¿Vos ves 11 pibes? Yo veo 11 pibes corriendo, no tras un balón hermano, tras un sueño boludo Yo con mi papá jugaba, con el viejo jugaba fútbol desde que tenía 3 meses hermano ¿Por qué crees que tengo este hueco en la cabeza boludo? Boludo, si usted le va al River Plate boludo, ¿de qué está haciendo? Ya hermano, es el mejor equipo boludo, es el mejor equipo de la historia hermano Boludo, yo no me voy a las pelotas del Animo viejo Esos son unas pinches, oh la verga